Este miércoles 5 de junio, la Secretaría de Educación en Coahuila publicará los resultados del proceso de nuevo ingreso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Será a partir de las 9 de la mañana que los padres de familia podrán entrar a la página inscripciones.org para conocer la escuela asignada a sus hijos, ingresando la CURP y el RICE del alumno o alumna. Para confirmar la inscripción, deberán descargar e imprimir el archivo PDF que se genera en la plataforma digital, pues este documento será requerido en la última etapa de las preinscripciones. Finalmente, del 10 al 21 de junio, los padres de familia deberán confirmar la inscripción de sus hijos a través de la plataforma digital y presentar en este periodo los documentos oficiales de la escuela autorizada. Quienes deseen realizar un cambio del plantel podrán acudir a partir del lunes 10 de junio a la Secretaría de Educación Estatal o a las oficinas regionales en los municipios de Acuña, Allende, Cuatro Ciénegas, Francisco y Madero, Matamoros, Monclova, Nueva Rosita, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Sabina, San Pedro y Torreón, donde podrán consultar los planteles con lugares disponibles. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.